Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ángela Aguilar impacta al interpretar el himno en pelea del Canelo Álvarez. Emocionada, con mucha seguridad y sin errores, la hija de Pepe Aguilar cantó el himno nacional previo a la pelea del Canelo, quien ayer se coronó el campeón del cetro de los semipesados por la Organización Mundial del Boxeo. La participación de Ángela Aguilar fue impecable, pues no tuvo errores al cantar el himno nacional, sino todo lo contrario. Mostró mucha seguridad en el ring y al final de su participación gritó Viva México, lo que provocó la ovación de los asistentes. Previo a la pelea, fue el mismo Canelo quien dijo que para él era un honor que la familia Aguilar estuviera en el recinto, pues con anterioridad Pepe Aguilar había interpretado el himno previo a una pelea en el 2014 del Canelo contra Alfredo Perro Angulo. Asimismo, por su parte, Ángela Aguilar, de 16 años, publicó en su cuenta de Twitter imágenes de los ensayos en donde aprovechó para dar las gracias por tomarla en cuenta para que fuera ella quien cantara el himno nacional previo a la pelea. Junto a la publicación se lee, Estoy muy emocionada porque esta noche cantaré el himno nacional mexicano en la pelea del Canelo en Las Vegas. Muchas gracias por la invitación. Ángela Aguilar fue presentada como la princesa de la música mexicana, apareciendo con un jumpsuit dorado que dejaba al descubierto gran parte de su espalda. Posteriormente, emocionada, Ángela volvió a publicar en sus redes lo feliz que se sentía por su participación en el ring. No cabe duda que la carrera de Ángela Aguilar va ascendiendo, pues el año pasado lanzó su primer álbum como solista llamado Primero Soy Mexicana, el cual le ha dado grandes frutos como el haber estado nominada a dos Grammys latino y un Grammy. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó cómo interpretó Ángela Aguilar el himno nacional en la pelea del Canelo? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.